Canta súper bien. A ver, gusto tenemos. Lo que pasa que... Yo no me veo capaz de valorar a esta gente. Cantan muy bien. Es que... No lo entiendo porque nos han invitado. Yo tampoco. ¿Qué hacemos? Pedimos ayuda, ¿no? Yo creo que sí. Pues venga. Oh, Mario, Mario de nuestro corazón. Tú que tienes tanto poder de decisión, ayúdanos a valorar la canción. Noemí Galera. Esto es el pase de micro. Esto ya va en serio. Así que presta atención. Vamos a ver. En otro día estuvimos hablando de las faltas de respeto con los profesores y todos los de la academia. No puede ser. No puede ser. Yo soy muy mami. También soy un poco villana. Pero creo que se te está yendo la pinza. Bastante. Le faltas el respeto a tus compañeros. Pero es que... No te sabes las letras de las canciones. Es que no nos dais tiempo. Pero no pasa nada. Si no te acuerdas, ¿es en inglés? Pues tú... Improvisar, improvisar. Ya lo sé, ya lo sé. Venga, relájate, relájate. No pasa nada, ¿eh? Lo entendemos. A ver, estamos aquí. Esto es como una gran familia. Estamos aquí desde hace dos meses encerrados. A ver, normal que pasen estas cosas. Pero hay que ir con cuidado. Never more. ¿A que sí? Never more. Además, estoy detectando que lo de la firma de discos del otro día nos fue muy bien. A algunos sí les fue bien, ¿eh? Porque les dio un chute de energía. Pero a ti no te ha ido bien. Me constiparon, tengo un montón de mocos. ¿Puedo ir al médico, por favor? Ahora mismo no. Estamos hablando, ¿vale? No hay ni... Vale. Perdón, perdón. Ahora ya no se venden discos como hace 16 años. A no ser que seas David Bisbal. Ya. Y está claro que no es David Bisbal. Clarísimo, mírame. No. Yo doy todo lo que puedo de mí misma, ¿eh? Ya, ya. Hombre, no me lo puedo creer. No me lo... Vamos. Yo no he sido. Ha sido Amaya. Te juro que ha sido Amaya. Yo no he sido. Me parece de marciana, ¿eh? No he sido. Yo no he sido. No, 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 no. Yo no he sido, de verdad. No, shake it off, hombre. Por favor. Esadulenta. Fora del ventra, pero no aquí. Es que me parece increíble. Manu, tú sabes que yo no he sido. No sé, no sé. A ver las manos. A ver quién tiene las manos rojas. No. Desde luego. Se está riendo, Manu. ¿Quieres decir algo? Puedes decirlo ahora, ¿eh? Ni tú eres Manu Guish, ni tú eres yo. ¡Pues yo no sé, Kirov y Nevermore como tú! Esto es una farsa. Si, yo estoy tocando el teclado. Pero tocas fatal. ¿Cantamos? Vale, va. Venga, cantemos. Pasa el micro. Vámonos. Pasa. Pasa el micro. Lo ponemos así en medio. A ver, a ver, vamos a buscarla. Vamos a cantar, va. Do. Na, 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 na. Re. Selvático animal. Mi. Denota posesión. La. La. Lo re, mi, fa. Me parece que es que... ¿No sabemos? No es como la musical. Solo visualizando ya estás ayudando a los valientes. Dale al like, suscríbete y comparte este vídeo con todo el mundo. Muchísimas gracias.